Lady Speed Stick presenta a Barbara Blade en el calor de la ciudad. Acción al doble, protección al doble. Ella usa Lady Speed Stick Double Defense, que controla la humedad y el mal olor hasta 24 horas, sintiéndose como recién bañada y lista para lo que sea. Nuevo Lady Speed Stick Roll-On, doblemente protegida y fresca.